que quede y disculpa en el audio bien, primero vamos a empezar con la configuración básica de equipo para eso, clic derecho y van a buscar este que se llama Git Bash Here esto más grande bien, la carpeta se va a quedar en su memoria y ahí se quedará por siempre primer comando GitInit GitInit nos sirve para inicializar el repositorio y nos vamos a nuestra carpeta y vamos donde dice vista elementos ocultos nos creó esta carpeta aquí es donde vamos a estar guardando todos los comandos que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a darle clic derecho nueva carpeta 01 prácticas PSI ahora segundo comando aquí tienen que acordarse de su usuario así que para eso vamos a poner los siguientes y config menos menos global user punto name y aquí obviamente va su nombre de usuario en mi caso user siguiente comando git config menos menos global email y aquí tiene que ir obviamente el correo estos dos elementos son necesarios aquí en la escuela porque no tienen su usuario en la escuela pero en su casa solamente tiene que hacerlo una vez estamos de acuerdo estos comandos nos ayudan para poder identificar la carpeta del repositorio así como también la carpeta que está ligada a la cuenta que vamos a hacer ahora vamos a hacer el hola mundo en gip hop aquí adentro vamos a crear un txc ponerle hola mundo memorial y ya y ya ahora vamos a ver los cambios para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente primer comando id a espacio punto este comando sirve para poder agregar todos los cambios que hemos realizado como que tengo que agregar la configuración del directorio eso es nuevo bueno queda grabado para eso vamos a sacar al gip hop y lo que vamos a hacer es crear un nuevo repositorio en este botón verde y va a tener el mismo nombre que le dimos a la carpeta y después de eso le van a dar crear repositorio y vamos a ver y vamos a ver se supan que ya debe haberse guardado vamos a meter y de status ya se me dice que no puede guardarlo por el tipo de nombre voy a intentar cambiar de tantito ahora sí ahora sí y da a ver aquí global menos ácido esto no es necesario a menos que les haya salido ¿les salió? creo que no ahí si le das aumentar el tamaño de la letra arriba opciones no, no clic derecho opciones luego también ahí en el select derecha derecha un poco ahí donde dice texto texto izquierda a la izquierda en la barra texto ahora sí en el aceptar ahora sí voy a ver a ver qué dice ahí está ahí dice el git config espacio menos menos global espacio 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 por eso te mando esos errores ¿te evite? sí pero sí vuelve la opone ¿te evite? a ver a ver a ver cómo es eso cómo qué puedo cortar esto porque esto es como raro ¿cuántas? 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 es tres pasos vasive y de mi tan y y global y 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 el guida lo que hace es agregar los cambios que nosotros hicimos por ejemplo con guida status y me dice y que agregue la carpeta con el archivo vamos a ahora lo que yo quiero es ver reflejado todos los cambios en el repositorio entonces para eso y Y vamos a meter remove at origin. Esto lo tienen que hacer solo una vez porque esa es la liga de su repositorio. Y lo que tenemos que hacer es subir los cambios. Entonces, como ustedes no tienen, como es la primera vez que crearon la cuenta, van a tener que hacer aparte otro paso. Para eso, vamos a tener que ir aquí a la parte del perfil. Y van a buscar lo que dice settings. Y de ahí van a ir a la parte que dice desarrollador settings. Y este sí lo tienen que hacer ahorita. Para que todos vayamos al mismo paso. De estas maneras quedó todo grabado. Esto lo van a tener que meter cada vez que estén en la escuela. Así que les recomiendo que lo guarden. Van a tener que ir a la parte que dice personal access token. Vamos a crear un token de acceso. Porque como ustedes van a estar ocupando programación tanto en la escuela como en su casa. Tienen que reconocer que ustedes son los dueños de ese código. Por eso les piden el token. Así como ustedes han metido elementos de seguridad a su correo. Eso es exactamente lo mismo. Entonces, cuando vayan a esta opción. Tienen que dice generar nuevo token. En la nota vamos a poner, por ejemplo, token LPTI 1. ¿Cuánto tiempo quiero que dure ese token? Le recomiendo que dure dos días. No le recomiendo que no expire. ¿Por qué? Son desarrolladores. Ustedes apenas están iniciando. Cuando estén en cuarto, van a seguir con esto. Cuando estén en quinto, van a seguir con esto. Cuando estén en sexto, van a seguir con esto. Cuando vayan a superior, van a seguir con esto. Entonces, es recomendable que vayan aprendiendo a generar tokens de forma progresiva. Ya cuando estén trabajando de forma profesional, pues ya ustedes tomarán su... ¿Vale? ¿Qué es lo que yo quiero? Pues quiero el token para el manejo del repositorio. Quiero para poder administrar la organización. Eso lo van a ver mucho más adelante. Lo quiero para poder administrar los hooks. Ah, ahorita nomás dice que sí. Lo quiero para... Si voy a borrar, no. Lo quiero para la parte empresarial. Y lo quiero para la parte de llaves. Esos son los cuadros que ahorita van a poner. Explicación rápida. La parte del manejo del repositorio es cuando nosotros vamos a meter código, a borrar código o actualizar códigos. Eso es lo que vamos a hacer de aquí en todo el tiempo que estén aquí. La administración de organización es en el momento en que se les deje hacer un trabajo en equipo, tienen que armar una organización para que todos puedan acceder al código. Y se empiezan a implementar reglas de codificación. Igual, eso lo van a hacer más adelante. Los hooks es para poder, ahora sí que literalmente meter cambios a otro tipo de repositorio. Por último, el manejo empresarial es solamente ya cuando estén haciendo, ahora sí que, cómo ponerlo de forma sencilla. Digamos que vamos a crear un equipo de trabajo donde yo voy a subdividir proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Entonces ya hay una organización interna dentro de la codificación y a cada uno le voy a dar diferentes permisos. Para eso sirve. Entonces ahorita nada más le dan clic porque no la vamos a ocupar. Y las que hay, eso lo van a ver en quinto. Ahorita solo tengan fe. Que genera el token. Este token. Lo van a copiar. Y lo van a guardar en un documento externo. Como por ejemplo, el que yo tengo aquí, que es de mi token. Este es el nuevo token. Y ese lo guardan en su memoria. Que no se les pierda y tengan un backup de ese token. ¿Vale? ¿Vale? Para fin. ¿Vale? 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 Como habíamos dicho, voy a copiar la línea de código. Ya lo hicimos. Queda el de remove. Y ahora lo que vamos a hacer es el primer push. Para hacer el primer push, tenemos que hacer git commit menos m. Ejemplo de hola mundo. Cada vez que hagamos un nuevo código, vamos a tener que meter un commit. Y ahorita van a ver por qué. Y aquí nos lo dice. Se ha hecho la primera inserción del commit. Es hola mundo. ¿De qué es? La carpeta con el archivo. Y ahora sí. Git push. Origin main. Como va a ser la primera vez que lo van a hacer. Les va a salir esta ventana. Esta ventana les pide que se autentiquen. Para que realmente pueda ver el programa que son ustedes. Ahí le tienen que dar donde dice token. Y ahí es donde ocupamos. Pues el token que acabamos de generar. Si todo salió bien y tenemos internet. Lo acaba de subir. Para eso, actualizamos la página. Y aquí está. Prácticas de PSI. El ejemplo. Ahí dice. Hola mundo mundial bonito. ¿Estamos de acuerdo? Y supongamos que voy a hacer un cambio en el código. Supongamos que ya no quiero que diga eso. Ahora que se diga. Aquí deben de subir. Sus primeras prácticas. TPS-IN. Así como todo el código. Que vamos. A hacer. El laboratorio. Guardo. Estamos de acuerdo que acabo de hacer un cambio. Y yo quiero verlo reflejado en mi repositorio. ¿Estamos de acuerdo? Así que le vamos a poner primero. Guide status. Ahí me dice. De color. Que ha sido modificado. Y eso es verdad. Porque acabo de modificar. El documento de texto. ¿Estamos de acuerdo? Y después de eso. Vamos a agregar los cambios. Y da. Y otra vez. Guide status. Y ahí está. Ya nos pone de color verde. Que han sido modificados. Porque ya los agregué. Ahora. Tengo que hacer el commit. It commit. Y. Ahora sí. La tarea. Y aquí está. Se ha hecho una inserción. En el archivo. Y se hizo. Un borrado. ¿Por qué? Porque ya no va a decir. Hola mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y otra vez. Git push. Para subirlo. Origin. Main. Hizo los cambios. F5. Y ahí está. Si me regreso. Aquí viene su histórico. Aquí está el hola mundo. ¿Cuándo lo hizo? ¿Quién lo hizo? Aquí está. Hola mundo. Hola. Y aquí está. Lo que se borró. Y lo que se agreguó. ¿Por qué les voy a pedir esto? ¿Alguna idea? Porque sé que se van a copiar y pegar. ¿Y con esto qué me voy a evitar? Copien y peguen. ¿Dudas? 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 Automree. Marle. Yo. Por favor. No. Yo. Me volgo. Te voy a pedir. Gracias.